Vamos a empezar el siguiente tema, el de técnicas psicométricas. Este es uno de los temas más largos y también tiene un par de apartados que son un poquito más complicados. Bueno, antes de empezar, recordaros que en las orientaciones de estudio tenéis en cada uno de los temas, aquellos temas que van a entrar dentro del examen de evaluación, va a haber preguntas de los contenidos que tenéis, de los contenidos que tenéis en el curso virtual, que hacen referencia a la BEC de esta asignatura y también si los ejercicios prácticos que tenéis en el manual van a entrar o no van a entrar en el examen, aunque recomendamos que siempre que podáis para estudiar utilicéis tanto los contenidos multimedia como los ejercicios prácticos del manual, no todo va a entrar al examen. En este tema en concreto, los que sí van a entrar al examen son los contenidos multimedia que tenéis en la plataforma de la asignatura. Tienes un programa de radio que se llama TES psicológicos, que son cómo se construyen y que evalúan. Y yo os recomiendo que una vez que lo hayáis escuchado, os hagáis un resumen, os hagáis algunas preguntas que vosotros os haríais después de escuchar el programa para poder volver a repasar para el examen. Bueno, la primera parte del tema, la conocéis muchos de los conceptos, sí que luego es verdad que se complica un poco, sobre todo cuando entramos en la teoría de respuesta al ítem. Ahí vais a tener que repasar varias veces ese apartado, porque es un poquito más complejo. Definición de los test psicométricos, bueno, sabemos que son instrumentos de evaluación, pero que en este caso utilizan el concepto de medición y están fundamentados en la psicometría. La asignatura de psicometría, creo que todos la habéis visto, es una asignatura de segundo, del grado de psicología aquí en la UNED, y sabéis que es la parte de la psicología, la rama de la psicología que está encargada de qué, pues de las mediciones, pero en este caso mediciones mentales. En el siglo pasado, los test, la gran mayoría de ellos fueron construidos siguiendo el enfoque de la teoría clásica de los test. En la semana pasada creo que estuvimos viendo algunos conceptos y hoy vamos a ver más conceptos de la teoría clásica de los test. De todos modos, lo habéis visto en otras asignaturas. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido otro enfoque, que es el de la teoría de respuesta al ITEM. Eso es un enfoque diferente, que tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Surgió para dar respuesta a las limitaciones que presentan los test enfocados desde la teoría clásica de los test, pero también presenta sus propias limitaciones. Luego lo veremos un poquito más desarrolladamente. Según el APA, ¿cómo define el test? Es un instrumento evaluativo o un procedimiento en el que se obtiene una muestra de la conducta de los examinados en un dominio específico y posteriormente es evaluada y puntuada utilizando un procedimiento estandarizado. De esto ya estuvimos hablando. Cuando estuvimos viendo el tema en el que veíamos todos los instrumentos de evaluación psicológica, hablábamos que los test psicométricos, para ser considerados como tales, tiene que ser una técnica que esté estructurada. Tiene que estar estandarizado. Es decir, cuando hablamos de que un test está estandarizado, significa que posee un procedimiento de aplicación, posee unos materiales y unos sistemas que son independientes tanto de la persona que realiza la evaluación, es decir, da igual el psicólogo que vaya a realizar la evaluación porque hay un proceso de aplicación y todos los evaluadores van a seguir ese procedimiento y también es independiente de la persona que se ha evaluado. Y otra de las características que debe tener ese test psicológico es que esté tipificado. ¿Qué quería decir que un test esté tipificado? Pues que la puntuación que nos dé ese test nos va a permitir comparar la medida de un sujeto con su grupo normativo. Esto en el caso del test que están referidos a la norma. Recordad, cuando son test referidos a la norma, lo que se compara es la puntuación de la persona que hemos evaluado con la puntuación de su grupo normativo, de su grupo de referencia. En cambio, cuando hablamos de test referidos al criterio también están tipificados, pero aquí lo que comparamos es la medida que tiene el sujeto con unos criterios de rendimiento que se han establecido. Los dos son test y los dos están tipificados. Lo que se diferencia el uno del otro es que cuando son test referidos a la norma, lo que nos permite ese test es que la puntuación del sujeto la podemos comparar. Por ejemplo, de un niño, la inteligencia, cuando le pasamos un test de inteligencia, podemos comparar su puntuación con el grupo normativo, ese es un grupo de referencia con la misma edad. Y en cambio, cuando hablamos de test referidos al criterio, que también están tipificados, el resultado que nos den test, lo vamos a comparar con unos criterios de rendimiento, que normalmente se habrá puesto una puntuación de corte y es donde lo vamos a comparar, ¿vale? Vamos a ver cómo se pueden clasificar los test. Se pueden clasificar de muchas maneras. Se pueden clasificar teniendo en cuenta qué consecuencias tiene para el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay test, esto siempre va a ir a lo largo de un continuo, ¿vale? Hay test que tienen muy bajas consecuencias, la aplicación, una vez que se le aplica el test al sujeto, y hay otros test que tienen altas consecuencias, y ahí habrá otros que se encuentren a la mitad, ¿no? Por ejemplo, un test que se pasa durante un proceso de selección y que uno entrevista para un puesto de trabajo, ese test tiene una alta consecuencia para el sujeto, ¿no? O que se ha admitido o que no se ha admitido. En cambio, otro tipo de test, por ejemplo, los que se van a utilizar en el ámbito de la investigación, con los voluntarios que se han presentado, le pasamos el test, son bajas consecuencias las que le va a suponer aplicar ese test. Otra forma de clasificar los test, según el planteamiento del problema y el tipo de respuesta. Aquí estamos hablando si el test es de respuesta cerrada o el test es de respuesta abierta, ¿vale? Esto los conocemos todos por los exámenes. También los podemos clasificar según el área de comportamiento acotada. Es decir, los test los podemos clasificar como test cognitivos, que sabéis que los test cognitivos lo que van a medir son la inteligencia, el rendimiento, las actitudes, o como test no cognitivos. En este caso, los test los que evalúan, que son la personalidad, la motivación, las actitudes, ¿vale? También, aparte de test cognitivos o test no cognitivos, también se les puede llamar test de ejecución o de rendimiento máximo, que serían los primeros, los cognitivos, frente a los test de ejecución típica, que haríamos referencia a los test no cognitivos, a los de personalidad, ¿vale? Otra forma de clasificarlos. Según la forma en la que lo apliquemos, lo podemos aplicar de forma individual, a un solo individuo, de manera colectiva, de papel y lápiz, con un ordenador, con las instrucciones, dándolas oral o dándolas escritas, si es adaptativo o no. Otra forma de clasificar los test, teniendo en cuenta las demandas temporales que supone la realización de ese test. Es decir, a través de un continuo, puede ser que lo que se demande a la persona evaluada con ese test es rapidez, rapidez o velocidad, o lo que se demande es potencia, ¿vale? Dependiendo de las demandas de lo que se pida, lo vamos a clasificar a través de un continuo. Otra forma también de clasificarlos va a tener que ver con la cultura o con la culturalización que demanda ese test, ¿no? Hay test, volvemos a un continuo, ¿vale? Habrá test que, para poderos aplicar, requiere un grado de cultura, ¿vale? En cambio, habrá otros test, hay test de inteligencia, que se han diseñado específicamente para que no requiera ese grado de cultura y poderlos aplicar. Los podemos también clasificar según el modelo estadístico que se ha utilizado, ¿vale? Para su creación. Volvemos a lo que comentábamos al principio. Tenemos teoría clásica de los test, que están basados estos test en esta teoría y se basa en un modelo lineal y tienen en cuenta, quedaros con esto, con las puntuaciones totales de los test. En cambio, la teoría de la respuesta al ítem, que están basados en modelos no lineales, y lo que hace es calcular las probabilidades de respuesta de un solo ítem para diferentes niveles del rasgo latente. Luego lo vamos a ver más desarrollado con algún ejemplo para que lo veáis más fácil, ¿vale? Pero quedaros que desde esta teoría el modelo no es lineal, como en la teoría clásica de los test no es no lineal, y lo que hace es que este modelo calcula las probabilidades de respuesta que tiene un ítem, ¿vale? Según los niveles que esa persona tenga en el rasgo que estamos midiendo, ¿vale? Si estamos midiendo la agresividad con un test, ¿vale? El comportamiento agresivo a través de un test, pues la teoría de la respuesta al ítem lo que calcula es qué probabilidades de respuesta de un ítem de ese test tiene el individuo según el nivel que tenga de ese rasgo de conducta agresiva. Luego lo vemos un poco más. ¿Cómo lo podemos clasificar también a los test? Según el tipo de interpretación de las puntuaciones. Volvemos a lo que hemos comentado antes. Los test referidos a la norma, lo que hace este test es evaluar la actuación de un sujeto comparándola con la de su grupo de referencia, ¿vale? Nos dan dos tipos de puntuaciones. Cuando pasamos un test, un test referido a la norma, creo que lo vimos en una clase. Nos da, por un lado, la puntuación directa, que es la puntuación que ha sacado esa persona al pasar del test, ¿vale? Vamos corrigiendo los ítems y vamos sumando las puntuaciones. Y después nos da la puntuación baremada, que es, gracias a esa puntuación baremada, cuando vamos a poder hacer la comparación con el grupo de referencia. Y luego tenemos los test referidos al criterio, que lo que miden es la puntuación de un sujeto en relación con un criterio que hemos definido de antemano. El sujeto va a conseguir una puntuación y cuando finalice esa puntuación la vamos a poner en relación con ese criterio que nosotros hemos definido de antemano. Bueno, un test referido al criterio, podría ser un examen, ¿no? El criterio que hemos definido de antemano es que con el 5 esa persona está aprobada, ¿vale? Su puntuación por debajo de 5 nos va a decir que no tiene los conocimientos necesarios para superar esa asignatura, ¿vale? Bueno, los test psicológicos los utilizan, se utilizan en el proceso de evaluación psicológica y van a ayudar al psicólogo a tomar decisiones. Por un lado, estos test psicológicos ayudan al psicólogo a poder determinar el nivel de habilidad de esa persona, qué dominio tiene en algunos conocimientos o en destrezas, ¿vale? Que en ese momento hemos considerado que es necesario evaluar. Son decisiones propias de los test referidos al criterio, los que acabamos de ver. Los test psicológicos también nos ayudan al diagnóstico, ¿vale? Nos ayudan a identificar deficiencias que tenga el sujeto en el comportamiento para luego poder, pues, hacer una intervención o un tratamiento con ese paciente. En este caso, las puntuaciones suelen compararse con un grupo normativo, pero también hay test que a la hora de tomar una decisión diagnóstica también se utilizan test referidos al criterio. En el test psicológico lo vamos a utilizar también en la selección de personal, ¿no? En el ámbito laboral. Las puntuaciones se van a poder utilizar o van a ayudar al psicólogo para admitir o rechazar candidatos. También las utilizamos en los test psicológicos, ¿para qué? Pues, para ayudarnos a tomar decisiones en la asignación. La asignación a la que nos referimos, pues, saber en qué nivel vamos a colocar al sujeto. Por ejemplo, en un puesto de trabajo, el pasarles un test, nos va a poder ayudar a tomar la decisión en qué nivel lo vamos a colocar, ¿vale? También nos va a ayudar a tomar decisiones en la clasificación. En la clasificación también asignamos sujetos a un puesto o a un sitio en concreto, pero en este caso las asignaciones no son como en el caso de asignación, que estábamos hablando de determinar en qué nivel colocar al sujeto, en qué nivel, por ejemplo, según su nivel formativo, pues, en qué nivel colocarlo, ¿vale? Hablamos de niveles. En cambio, en la clasificación hablamos más de categorías. ¿De qué tipo? Son asignaciones según el tipo. Por ejemplo, ¿de qué categoría diagnóstica estamos hablando? Los vamos a asignar, por ejemplo, en un trabajo de investigación, vamos a clasificar un grupo de individuos con anorexia nerviosa, estamos hablando de una categoría diagnóstica y otro grupo va a ser de bulimia, ¿vale? Aquí estamos haciendo una clasificación, estamos asignando a los sujetos gracias a estos test, pero lo estamos haciendo de una asignación que es de tipo, según la categoría diagnóstica, no es de nivel. En el caso anterior, en la asignación, los colocamos en el nivel, según los resultados que da el test, pero si estamos hablando de un nivel formativo alto, medio o bajo. Los test psicológicos los vamos a utilizar también en la orientación. Es una manera de ayudarnos a orientar a un sujeto a tomar una decisión, sobre todo cuando hablamos de orientación vocacional. Y también se utilizan como cribado o screening, que el objetivo de este tipo de test es poder detectar de una manera rápida algún trastorno o deficiencia, ¿vale? Lógicamente, cuando hacemos un cribado, es para hacer esa detección rápida. No nos quedamos con ese único test para aplicar o para determinar un diagnóstico. Nos ayuda a tomar decisiones. En este caso, ¿cuál será? Si en esa detección rápida nos da positivo, en lo que nosotros estamos cribando, luego vamos a realizar pruebas más instructivas para poder llegar al diagnóstico. Entonces, estos test son los que nos están ayudando a tomar decisiones. Bueno, luego viene un apartado, que yo creo que esto lo habéis visto en psicometría, me parece, que nos da la información muy resumida de las fases que se tienen que pasar para elaborar un test. Son ocho pasos. El primer paso sería una justificación teórica y una definición. Es decir, hay que exponer los motivos de por qué esa construcción de ese test. Se tiene que hacer de una forma detallada. Ahora, ¿para ello qué es importante? Pues tenemos que definir el constructo que queremos medir. ¿Vale? El constructo, si es una variable de personalidad, si es agresividad, si es autoestima. Antes de nada, lo que tenemos que hacer es definir ese constructo. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar, tenemos que determinar qué variable es la que queremos medir. Sabéis que los constructos no son observables directamente, sino que se manifiestan a través de conductas. Y además, estas conductas, que es como se va a manifestar ese constructo, deben ser constantes a lo largo del tiempo y a lo largo de las situaciones. ¿Vale? Entonces, es importante que una vez que tengamos claro el motivo de por qué vamos a construir un test, definiendo el constructo que es el que va a medir el test, tendremos que determinar qué variables vamos a medir. ¿Vale? ¿A quién se quiere medir? ¿A qué población? ¿Es a niños? ¿Es a adultos? ¿Qué nivel de cultura tiene? ¿A qué clase social pertenece? ¿Y qué uso se le va a dar ese test? ¿Vale? ¿Para qué se quiere medir ese constructo? ¿Cuál va a ser la utilidad de ese test? Una vez que tenemos la justificación teórica de las definiciones, pasamos al paso dos, que es definir operativamente el constructo, el que queremos medir. Porque si no, no lo vamos a poder medir. Si no hacemos esas definiciones operativas, no vamos a poder hacer una medición del constructo, que es lo que se pretende con un test. Primero de todo, antes de nada, habrá que hacer una revisión exhaustiva de la literatura existente. ¿Vale? Identificar aquellos comportamientos que sean más representativos de la variable que queremos medir. ¿Vale? Y tendremos que identificar también, porque esto en psicología es lo común, ¿Vale? La relación que existe entre la variable a medir con otros constructos relevantes. El tercer paso, serán los requerimientos para la aplicación del instrumento de medida. A ver, hay que tener en cuenta una serie de requerimientos. ¿Cuál va a ser el tiempo de aplicación? ¿Qué modalidad se va a utilizar? ¿Si va a ser un test que se va a pasar de manera individual? ¿Si va a ser un test que se pase de forma colectiva? ¿Si lo vamos a hacer con lápiz o papel? ¿Si se va a utilizar el ordenador? ¿Si hay unos requerimientos cognitivos para poder pasar el test? ¿O de vocabulario que tengan los participantes? Tenemos que tener en cuenta el número de ítems del que va a estar el test, qué longitud tienen, qué orden se va a poner, qué alternativas de respuesta vamos a dar. ¿Si vamos a dar tipo Liket? ¿Si vamos a dar alternativas de respuesta cerrada, abierta? En la fase 4, ya pasamos a la fase de construcción y una evaluación, en este caso cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa de los ítems. Lo que se va a construir es un banco de ítems. ¿Qué principios tenemos que tener en cuenta a la hora de terminar este banco de ítems que vamos a utilizar luego en nuestro test? Tenemos que tener en cuenta la representatividad, que sean relevantes, que hay una diversidad en los ítems, que sean claros, que sean comprensibles y que sean sencillos. Tendremos que tener en cuenta a la hora de construir el test y utilizando los ítems de este banco, tendremos en cuenta el tipo de respuesta que se va a utilizar, selección múltiple, verdadero o falso, y habrá que tener en cuenta una serie de aspectos prácticos, que los enunciados sean claros, que todo eso se tiene que ir repasando, evitar redundancias y considerar la conveniencia de utilizar ítems, tanto ítems positivos como ítems negativos para evitar sesgos en los participantes. En la fase o paso quinto, hablamos ya del estudio piloto. En este caso, en el estudio piloto, ya es tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Lo que sea, en este estudio piloto, el test, que ya lo tenemos construido, se va a aplicar a una población que tenga una serie de características similares. Y una vez que se pase, se van a hacer dos tipos de análisis, uno cualitativo y uno cuantitativo. En el análisis cualitativo, lo que se hace es, una vez que se aplica el test a la población, detectar aquellos ítems que hayan sido más problemáticos, porque hayan sido difíciles de comprender, los participantes no hayan entendido las instrucciones, que hay algún error de tipo semático del que no nos hayamos percatado. Eso todo es a nivel cualitativo. En cambio, a nivel cuantitativo, aquí lo que se va a analizar son las propiedades métricas de los ítems. Sabéis que algunos de los índices estadísticos que se pueden utilizar son la media, la varianza, el índice de discriminación, el índice de dificultad, la homogeneidad de los ítems. Todos estos índices lo que nos van a ayudar es hacer ese análisis cuantitativo de los ítems, esas propiedades métricas que han resultado al aplicar el test a esta población. Paso número 6. Selección de otros instrumentos de medida convergentes. ¿Esto qué es? Pues seleccionar test que ya exista, que evalúe el constructo relacionado con el constructo que nosotros estamos midiendo, con el test que hemos construido, con el fin de recoger evidencias de la validez de las puntuaciones de los participantes. Es una manera de conseguir una medida convergente seleccionando test que ya tienen sus calidades métricas, tienen su estabilidad, su validez y poder recoger si hay una evidencia de esta validez convergente. En el paso número 7 ya hablamos del estudio de campo y ya se hace una estimación de las propiedades métricas del instrumento. En este caso, en el estudio de campo se tiene que hacer ya una selección de una muestra representativa que va a servir, esta muestra representativa nos va a servir luego de grupo de referencia para interpretar las puntuaciones de los sujetos. Entonces, en este caso ya estamos hablando de una muestra representativa insuficientemente grande. Se habla de al menos 5 o 10 personas por ítem contestado del test. Y una vez que tenemos esta muestra grande de participantes y representativo, que será nuestro grupo de referencia, se aplica el test. Y una vez que se aplica el test, se calculan los datos estadísticos, fiabilidad del instrumento, errores de medida, la validez y es a partir de los datos de este estudio de campo en el que se van a establecer los baremos cuando hablamos de test normativos o los puntos de corte cuando hablamos de test referidos al criterio. Quedados siempre con la distinción, ¿vale?, de test normativos o de test referidos al criterio. Y ya, por último, el último paso es la construcción del manual del test y sus revisiones. El test psicométrico es el que se ha hecho consta por una parte de lo que es el test y por otra parte es el manual, el manual del test. En el manual del test hay una exposición de los objetivos del test, de esa fundamentación teórica que se hizo en su momento, una descripción de cómo está estructurado el test, a quién está destinado, a qué población, cuáles son las instrucciones para aplicarlo correctamente, nos da información sobre el proceso sobre el proceso de estandarización, sobre normas de interpretación, información. Esta información que en el paso anterior se consiguió gracias al estudio de campo, esa información estadística de fiabilidad, de validez, está también incluida en el manual del test y las tablas, estas tablas de baremos que necesitamos para poder hacer esa comparación. Son unas tablas en las que aparecen las puntuaciones directas, que son las puntuaciones que ha obtenido el sujeto para poderlas transformar en las puntuaciones típicas para poderlas comparar con los diferentes grupos. En la entrevista que os he dicho al principio de clase que es parte de los contenidos multimedia que tenéis en la plataforma del curso, en la entrevista os va a quedar todo esto, bueno, hay muchos puntos muy interesantes en cuanto a la elaboración y construcción de los testes. Ahora vamos a ver cómo podemos clasificar los ítems, los íntems que forman parte de los testes, ¿vale? Tenemos los ítems de respuesta cerrada o también llamados de objetivos o de elección múltiple, estos los conocemos todos. Se presentan diferentes alternativas de respuesta y el sujeto tiene que elegir, pues son nuestros exámenes en psicología en la UNED. Tenemos diferentes formatos dentro de estos ítems de respuesta cerrada. Tenemos que nos dan dos alternativas, verdadero o falso o correcta e incorrecta, ¿vale? se utilizan para medir variables de tipo cognitivo pero también de personalidad o de intereses. Y otro de los formatos que presentan los ítems de respuesta cerrada son los ítems de elección múltiple. nos dan una respuesta correcta y el resto de alternativas son distractores. Puede haber tres distractores, cuatro o cinco, ¿vale? También se utilizan para medir variables cognitivas y de personalidad. Otro tipo de ítems, los de emparejamiento. Estos aparecen en el test, habréis hecho alguno. Aparecen elementos en dos columnas, ¿vale? Y los tenemos que emparejar unos con otros. Se utilizan para medir tanto variables de conocimiento y en concreto... ¿Qué he indicado para medir variables y en concreto? Aquí me he repetido, ¿eh? Es para medir variables de conocimiento, ¿vale? En emparejar los dos columnas. Luego tenemos el formato incompleto que seguro que alguna vez también lo habéis hecho. Y es se trata, se le da una frase pero está incompleta y el sujeto la debe completar, ¿vale? En este caso se usa para medir variables de tipo cognitivo sobre todo de conocimientos. Aquí es lo mismo, ¿eh? De cognitivo sobre todo de conocimientos en los ítems de emparejamiento. Vale, las escalas tipo Likert. Creo que las conocéis también, o escalas de clasificación. En este caso se presenta un enunciado y varias alternativas de respuesta. Pero estas alternativas de respuesta aparecen ordenadas a lo largo de un contiguo, ¿vale? Totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, ¿vale? Y sabéis que puede ser de cinco, de cinco respuestas hasta de siete respuestas. Al sujeto en este tipo de escalas lo que se le pide es que emita un juicio de valor que él identifique dentro de esta respuesta cuál se ajusta más a la actitud que él tiene. Por eso se le llaman también escalas valorativas. Y como podéis intuir, fácilmente se utilizan pruebas no cognitivas. Luego están los ítems que se le llaman listados o checklists. En este caso también es una escala valorativa como en el anterior en el que los sujetos también van a mostrar una opinión, una actitud que tienen referente a algo. Pero en este caso las opciones no están ordenadas, son independientes unas de otras, es un checklists, un listado. Y no hay respuestas ni correctas ni incorrectas puesto que también estamos hablando de que se utiliza para medir variables no cognitivas. Y en estos listados es posible elegir más de una opción. Se utilizan para medir personalidad o actitudes o intereses. Luego tenemos los ítems de elección forzosa. Aquí la elección se da entre dos o más alternativas. El sujeto tiene que elegir aquella que más le representa. Pero es de elección forzosa. Normalmente cuando vas contestando este test te aparecen estas dos alternativas que tú tienes que elegir entre las dos. Y cada una de las dos alternativas es un constructo diferente. ¿Vale? Tenéis un ejemplo en la página 228 para que veáis un poquito cómo se hace este tipo de ítems. Aquí se utilizan principalmente los inventarios multidimensionales de la personalidad. Ítems de respuesta abierta también los conocemos también de exámenes, ¿verdad? También tenemos dos modalidades. Tenemos los ítems de respuesta corta que es cuando lo que se le pide al sujeto es generar una respuesta pero es corta. A veces basta con completar la frase con una palabra o con responder simplemente una frase y se utiliza tanto para medir habilidades conectivas como también para aspectos de la personalidad. Y la segunda modalidad dentro de los ítems de respuesta abierta son los ítems de respuesta extensa o también llamados ensayo. Aquí el sujeto va a responder de forma libre sobre la cuestión que se le ha planteado. ¿Vale? Se puede utilizar para cualquier tipo de variable sea cognitiva o sea de personalidad. Vale. Bueno, hasta aquí la primera parte que como decía es un poquito más sencilla. Aquí empieza a complicarse un poco este tema. ¿Vale? Vamos a ir a estos modelos teóricos que hablábamos al principio a la hora de construir test. Una vez que se aplican los test es necesario relacionar la respuesta con el constructo que queremos medir. ¿Vale? Es decir, nosotros cuando pasamos un test lo que estamos pretendiendo es obtener una medida del constructo que queremos medir. Las diferentes teorías de test lo que ocurre es que difieren en la función que utilizan ¿para qué? Pues para relacionar cómo ha actuado el sujeto esa actuación observable en el test con su nivel en la variable que queremos medir. ¿Vale? Toda la el objetivo es el mismo tanto desde un planteamiento como desde el otro. Lo que pretendemos es conseguir una medida del constructo y para ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a relacionar lo que se ha contestado en el test lo vamos a relacionar con ¿qué? Pues con el nivel que tiene sujeto en ese constructo. Lo que una teoría lo va a hacer de una manera con una función y otra teoría lo intenta relacionar de otra función. ¿vale? Tenemos modelos diferentes modelos de medida los que ponen el acento en la puntuación total del test ¿vale? Estos son el modelo de medida clásico que lo que se considera es la puntuación que se obtiene total a partir del conjunto de todos los ítems ¿vale? Normalmente para tener en cuenta esta puntuación se basa en una suma en una suma ponderada de los ítems. En estos modelos incluimos la teoría clásica de los test que ya hemos nombrado y que ahora vamos a ver un poco más detalladamente y extensiones de la teoría clásica de los test ¿vale? Porque hay una serie de extensiones como pueden ser los tres referidos al criterio. Y luego tenemos otro modelo de medida que es el que se complica un poquito en el que se centran en lugar de centrarse en la puntuación total se centran en los ítems de una manera individual ¿vale? Se centra por un lado en los ítems y por otro lado en los patrones de respuesta ¿vale? Vamos a verlo primero uno y luego el otro un poco detalladamente en el libro lo tenéis mucho más desarrollado ¿vale? Vamos a la teoría clásica de los test ¿Qué sostiene este modelo? Este modelo sostiene que la puntuación observable de una persona en un test le llamamos X ¿vale? es igual a la cantidad que el sujeto posee de ese atributo que nosotros queremos medir es decir su puntuación verdadera pero además incluye un error de medida esto es la teoría clásica de los test que lo habéis visto en otras asignaturas es el modelo propuesto por Sperman ¿vale? X que es la puntuación que tenemos en el test es igual a la puntuación verdadera que tiene ese sujeto en ese constructo que estamos midiendo más un error más un error de medida ¿y de qué parte? de tres supuestos uno que la puntuación verdadera de una persona es la puntuación que obtendríamos si le pasásemos infinitas veces el test conseguiríamos esa puntuación verdadera ¿vale? entonces la puntuación media de esa persona sería su puntuación verdadera si le pasamos infinitas veces ese test tenemos una puntuación media de todos esos test esa puntuación media sería igual a su puntuación verdadera ¿vale? de manera formal lo que nos dice este supuesto es que la puntuación verdadera de un sujeto en lo que estamos midiendo es igual a la esperanza matemática de la puntuación empírica la puntuación empírica es X la puntuación del test ¿vale? segundo supuesto se asume desde esta teoría clásica de los test en que no hay relación entre la puntuación verdadera V ¿vale? de una persona con el error que afecta a las puntuaciones del test no existe ningún tipo de relación una cosa es la puntuación verdadera que tiene una persona en agresividad y no tiene nada que ver con los errores que se pueden cometer en la medida de esa agresividad cuando pasamos un test ¿vale? no hay ninguna correlación matemática entre ambos y el tercer supuesto es que los errores de medida que se dan al aplicar un test en una persona no están relacionados con los errores de medida de otros tres distintos son independientes ¿vale? esos errores de medida limitaciones que presenta la teoría clásica de los test por un lado que los test de hechos o construidos desde la teoría clásica de los test nos dan una medida que no es invariante no es invariante con respecto al instrumento ¿esto qué quiere decir? que el resultado que obtenemos al medir la variable es dependiente del test que utilizamos para que lo entendáis es como si cuando medimos el peso lo que pesa un objeto depende de la balanza que utilicemos ¿vale? no es una medida invariante no utilizando un test de inteligencia a una persona si le aplicamos otro test no vamos a poder comparar los resultados por eso son medidas no invariantes en cambio es una balanza va a medir o cogemos un valor y lo queremos medir en una balanza nos va a medir lo mismo en la balanza A en la B y en la C en cambio la limitación que tiene la teoría clásica de los test al lado de construir test es que nos da una medida que no es invariante con respecto al instrumento ¿vale? es decir es dependiente del test que utilicemos las propiedades de los test como la dificultad o la fiabilidad se encuentran en función de las personas utilizadas para calcularla ¿qué quiere decir esta limitación? es que la medida que obtenemos de un test no es invariante con respecto a las personas utilizadas o las muestras normativas es decir que esa dificultad que presenta ese test se encuentra en función de las personas que hemos utilizado en su momento para calcularlas ¿vale? entonces tampoco es invariante desde un punto de vista de medida rigurosa estas dos limitaciones ¿vale? esta falta tanto con el instrumento de medida que no es invariante y tampoco con las personas que hemos utilizado para poder calcular para poder calcular qué propiedades tienen los test en cuanto a dificultad en cuanto a fiabilidad nos está de alguna forma dando una calidad más dudosa una calidad científica más dudosa de lo que se pretende ¿vale? ¿hasta aquí lo entendemos? ¿sí? ¿no? ¿sí? vale, genial también lo habéis visto en nuestras asignaturas son conceptos que conocéis vale, estupendo genial muy bien pues nos vamos al otro modelo en psicometría ahora habéis trabajado bastante estupendo genial ¿y la teoría de respuesta al ítem la habéis trabajado en psicometría? no mucho ¿verdad? vale vale bueno vamos a intentar ver los puntos más importantes desde este enfoque ¿vale? como decíamos es un modelo que pone el atento en los ítems ¿vale? en los ítems que está formado el test ahí se centran los considero de manera individual y al mismo tiempo también se centran en los patrones de respuesta ¿cuál es la principal aportación de este enfoque de este enfoque desde esta teoría que nos proporcionan medidas invariantes lo que no nos está dando la teoría clásica de los test ¿vale? lo que se pretende es que proporcionen medidas invariantes que no vayan a cambiar en función de los instrumentos que utilicemos o en función de las poblaciones que hayamos utilizado a la hora de construir el test ¿vale? por eso surge este enfoque para cubrir esas limitaciones que acabamos de ver acabamos de ver que tiene la teoría clásica de los test no es que una teoría o un enfoque sea mejor que otro sino que intenta dar respuestas a unas limitaciones que ahora veremos que también este enfoque también tiene sus limitaciones ¿vale? pero ¿qué es lo que se pretende? que si dos personas presentan el mismo nivel de un rasgo que medimos exactamente el mismo ambos tendrían que tener la misma probabilidad de dar la misma respuesta ¿vale? independientemente a qué población pertenezcan si tienen el mismo nivel de rasgo ¿vale? a la hora de construir el test los ítems que seleccionemos tienen que ser uno de los ítems que den la misma probabilidad de dar la respuesta a esos dos individuos que tienen el mismo nivel de rasgo ¿vale? ese es el objetivo que se tiene a la hora de construir test desde este enfoque ¿cuál es el supuesto clave? que existe una relación directa entre el comportamiento de un individuo el comportamiento que tiene un individuo al hacer un ítem al responder un ítem y el rasgo que genera esa conducta ¿vale? que es lo que busca pues establecer una relación funcional entre los valores de la variable que queremos medir que de hecho van a medir los ítems ¿vale? y la probabilidad de aceptar a estos esta relación que busca ¿vale? esta teoría adopta forma de función matemática es una función matemática que es cuando se complica un poco que vincula la probabilidad de dar una determinada respuesta le llaman clave ¿vale? de dar clave a un ítem con cada nivel de rasgo latente que hay un rasgo latente hay unos niveles ¿vale? dependiendo del nivel de ese rasgo de esta persona que evaluamos se pretende vincular que la probabilidad que dé a ese ítem la probabilidad de respuesta se relacione con su nivel de rasgo ¿vale? por eso se dice que desde esta teoría se centran en los ítems de manera individual ¿vale? cuando hablamos en ítems de habilidades la clave esa respuesta esa probabilidad esa respuesta que esperamos es la respuesta correcta ¿no? en la habilidad es fácil la respuesta es correcta es incorrecta y en los ítems de personalidad la clave o sea esa respuesta que se espera sería aquella opción de las que podía elegir el sujeto en ese ítem ¿vale? aquella opción que indicara la presencia de un nivel mayor de rasgo en el individuo imaginaros con la ansiedad ¿vale? es verdad que con los ítems de habilidades es como más fácil de entender pero imaginaros con la ansiedad el test está creado para medir la ansiedad entonces en los la ansiedad de rasgo ¿vale? los ítems que se vayan presentando en el test a la persona valorada se van a tener en cuenta de manera individual y ese ítem que presenta diferentes opciones de respuesta la opción tiene que ser la opción clave tiene que ser aquella que indique un mayor nivel de ansiedad en el individuo ¿vale? el gráfico en el libro lo tenéis en el manual ¿vale? echando un vistazo esta función matemática se traspasa a una gráfica ¿vale? con esta función matemática y aparece una curva que se llama curva característica del ítem ¿vale? esta curva característica del ítem es de tipo creciente ay chicos lo dejamos aquí porque entra la siguiente profesora y el último día estábamos hablando de la teoría de respuesta al ítem que comentábamos que no la habíamos visto en otras asignaturas y que tenía una perspectiva diferente desde este modelo de medida se pone el acento en los ítems pero teniéndolos en cuenta de manera individual y también en los patrones de respuesta si recordáis lo que estábamos comentando es que el supuesto de esta teoría de respuesta al ítem es que existe una relación directa entre el comportamiento que tiene un individuo frente a un ítem en concreto y el rasgo que genera esa conducta entonces se establecía una relación una relación que es funcional matemáticamente entre los valores de la variable que miden los ítems y la probabilidad de acertar a estos dependiendo de en qué nivel tenía esa persona ese rasgo ¿vale? es una función matemática que lo que hace es vincular la probabilidad de dar una respuesta en concreto de un ítem con el nivel del rasgo latente hablábamos por ejemplo el rango de ansiedad dependiendo el nivel de rasgo que tiene ese individuo de ansiedad va a estar vinculado a la probabilidad de dar una determinada respuesta de un ítem ¿vale? también decíamos que esta función matemática se puede corresponder con una gráfica ¿vale? con un gráfico que tenéis uno en el manual que se llama curva característica del ítem esta curva siempre va a ser de tipo creciente y os ponen el ejemplo cuanto mayor sea si lo que queremos medir es la habilidad matemática de un sujeto pues cuanto mayor sea la habilidad latente de este sujeto esa habilidad que tiene matemática mayor va a ser la probabilidad de que este sujeto conteste de manera correcta a ese ítem en concreto que mide la actitud matemática ¿vale? por eso dice que existe esa relación directa entre ese rasgo o mejor dicho ese nivel de rasgo que necesita esa persona en este caso tiene una habilidad de matemática cuanto mayor sea más probabilidad va a existir de contestar bien a ese ítem de hecho al final esto es lo que nos lleva a la principal aportación de esa teoría ¿no? que es considerar de manera individual los ítems que están formados por cada uno de los textos dos supuestos más de esta teoría la unidimensionalidad ¿qué quiere decir esto? que asume que los ítems que se utilizan en el test constituyen una única dimensión desde la psicología esto supone una limitación ¿por qué? porque sabemos que normalmente los datos que utilizamos los psicólogos no son unidimensionales es decir sabemos que el ítem que responde una persona seguramente esa respuesta va a estar afectada por dos o más rasgos de esa persona es muy difícil aislar los rasgos es muy difícil aislar la memoria sin tener en cuenta la tensión ¿vale? entonces esa unidimensionalidad de la que parte la teoría de respuesta del ítem es considerada una limitación por el campo en el que nos movemos y otro de los supuestos es la independencia local de los ítems que quiere decir que las respuestas a los distintos ítems tienen que ser independientes esto es el otro lado de la moneda ¿vale? y tiene que ver con ese estudio de esta teoría de cada uno de los ítems y no teniendo en cuenta el resultado total del test en el manual os explican un poquito para que veáis cómo es el procedimiento para construir un test basado en la teoría de respuesta al ítem y os dicen que en un primer momento lo que hay que hacer es hacer un análisis del funcionamiento diferencial del ítem ¿qué es lo que se hace? se comprueba de una forma sistemática ¿vale? si sujetos de distintos grupos de pertenencia ¿vale? pero con el mismo nivel de rasgo medido tienen las mismas probabilidades de éxito en el ítem en concreto que estamos evaluando ¿vale? se tiene que hacer ese análisis de funcionalidad diferencial de cada uno de los ítems ¿vale? se tiene que poder comprobar que si tienen el mismo rasgo de medida independientemente del grupo de pertenencia al que corresponde a estos sujetos de forma independiente van a tener las mismas probabilidades de éxito entonces es la manera de poder seleccionar los ítems nos habla que hay dos tipos de análisis de funcionamiento diferencial del ítem uno es el uniforme que dice no existe interacción entre el nivel en el rasgo medido y la pertenencia a un determinado grupo si el análisis de funcionamiento diferencial del ítem es no uniforme cuando hacemos este análisis lo que nos está diciendo es que sí que existe esa interacción ¿qué quiere decir? que la probabilidad de que cada grupo puede responder de forma correcta al ítem no va a ser la misma en los distintos niveles de rasgo medido y lo que nos interesa son los ítems al hacer este análisis de funcionamiento diferencial que sean uniformes es decir que no existe esa interacción bueno seguimos con la construcción de test desde esta teoría nos hablan del banco de ítems ¿qué es un banco de ítems? pues es un conjunto de ítems todos ellos miden el mismo rasgo o si lo que vamos a medir son conocimientos pues los mismos conocimientos por ejemplo un banco de ítems que midan esta asignatura la devaluación psicológica ¿vale? y los parámetros han sido estimados en una misma escala para este banco de ítems tenemos que tener en cuenta la elección del diseño ¿qué fase de evaluación del ajuste de los datos de un modelo que hemos usado la fase de calibración y cómo se va a almacenar posteriormente la base de datos? luego nos hablan de los test adaptativos los test adaptativos funcionan de la siguiente manera se realiza la medición de un rasgo el rasgo que nos interesa medir a partir de una serie de ítems sucesivos y estos ítems no son siempre los mismos sino que se van escogiendo en función de las respuestas que el individuo da unos ítems previos si se usa el ordenador que no es imprescindible pero si se utiliza el ordenador creo que lo podéis imaginar de forma más fácil porque es este tipo de test que según tu nivel dependiendo de lo que tú contestas y contestas correctamente ¿vale? te salta otro ítem y luego ítem pues esto aunque no es necesario hacerlo de forma informatizada creo que sí que es la forma mejor de entenderlo ¿no? porque seguramente algún no habréis hecho lo que vienen a hacer es vamos a medir tu nivel o tu nivel de rasgo en memoria ¿vale? memoria a corto plazo y te van a presentar un ítem en función de las respuestas que des a ese ítem te van a ir dando otros ítems ¿vale? así hasta terminar el test normalmente se comienza con un ítem similar a la habilidad que tenga el sujeto ¿vale? o si no lo sabemos la habilidad que tiene el sujeto será un ítem de dificultad media y luego los siguientes ítems serán en función de las respuestas del sujeto ¿vale? según el nivel de dificultad el ítem que se haya contestado si ha sido correcto o no ha sido correcto luego tras un periodo de tiempo una vez que empiezan a emitirse estas respuestas tras un periodo de tiempo prolificado y ya se habrá amenizado un número suficiente de ítems ¿vale? se puede terminar la medición de este rasgo ¿vale? y se podrá determinar con los datos que se han ido dando a las respuestas a estos ítems se va a poder calcular el error típico de medida y encontrar el nivel de capacidad del sujeto construcción automática del test para la construcción automática del test se tienen que seleccionar los ítems de acuerdo a una serie de especificaciones que nosotros pongamos qué formato queremos de los ítems qué longitud tiene que tener el test si tiene 30 preguntas 40, 50 qué contenido va a tener el test ¿vale? y vamos a tener en cuenta qué es lo que deseamos que aparezca en nuestro test por último en ese tema en el último apartado lo que os hablan es de una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de usar los test es importante que se tenga en cuenta que una prueba solo debe usarse para valorar los aspectos para lo que ha sido creado ¿vale? no para valorar otros aspectos las normas o baremos no tienen validez universal es decir estos baremos o estas normas que tiene un test solo serán válidos si los sujetos evaluados tienen características similares a los sujetos que se formaron para la muestra ¿vale? si no pierde esa entonces no cualquier test aunque tenga baremos nos va a servir para cualquier muestra tenemos que tener en cuenta que se establecerán normas para los grupos que difieran de aquellos a partir de los cuales que se hicieron los baremos hay una serie de normas que se van a tener que tener en cuenta si utilizamos un test para un grupo que no es el de la muestra ¿vale? también es importante que se tenga en cuenta que a la hora de aplicar un test ese resultado que nos da en esa variable en concreta ese sujeto nos la da en ese momento ¿vale? en ese momento de aplicación no es una medida que se vaya a mantener siempre en el tiempo porque se van a tener en cuenta muchos aspectos entonces a la hora de pasar un test tenemos que tener claro que esa puntuación se ha tenido en el momento actual de aplicar el test otro de los aspectos a tener en cuenta es que los resultados de un test se utilizarán siempre con otros elementos de información ¿vale? lo que hablábamos al principio de la asignatura en cuanto al proceso de evaluación psicológica los test son útiles nos van a ayudar para diagnosticar nos van a ayudar para orientar pero siempre se van a utilizar como otro elemento más de todos los que disponemos y estamos viendo en esta asignatura ¿para qué? para luego con toda la información que hayamos recabado poder analizar los resultados e integrar los resultados del test los resultados de la primera entrevista los resultados si hemos pasado un test de dibujo todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta asignatura son todas las herramientas todos los instrumentos de evaluación psicológica con los que contamos pero lógicamente un test nos puede dar un resultado pero ese test no nos da el diagnóstico ¿vale? sino que es lo que vamos a utilizar para poder integrar con el resto de instrumentos poder integrar y sí hacer un diagnóstico y otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta también es que las categorías de cada uno de los test que vamos a trabajar esas categorías descriptivas solo las podemos usar con ese test ¿vale? es decir por ejemplo pasamos el test WISE sabemos que tiene una serie de categorías subcategorías dentro del test esas categorías cuando las analizamos las utilizamos las podemos utilizar dentro de ese test pero no con otros test ¿vale? porque lo hemos estado viendo durante este tema la vamos a poder usar en ese test pero en otro no va a ser comparable ¿vale? bueno y por último se dice que era lo último pero no hay un apartado más que os hablan de otras técnicas informatizadas que se pueden utilizar en evaluación psicológica están los test informatizados que tienen como requisitos por un lado que se conozcan las propiedades psicométricas de los ítems y que los ítems se presenten y se respondan por ordenador por eso son informatizados están también los test adaptativos informatizados que son los que hemos visto antes luego están los sistemas de expertos los sistemas de expertos son unos sistemas que gracias a todos los avances que por su parte la inteligencia artificial está desarrollando son unos sistemas que lo que pretenden es emular esta inteligencia artificial el proceso que un psicólogo seguiría ¿vale? en un proceso de evaluación como ejemplo tenéis el DAI es un sistema experto para el diagnóstico del autismo infantil y hay otro sistema experto que es para el diagnóstico de la dislexia hago hincapié que estamos hablando que son test ¿vale? que en el caso de los sistemas expertos que emulan este proceso de psicólogo no quiere decir que lo sustituya sino que es un test que se va a aplicar para luego poder integrar con más información y poder hacer un diagnóstico ¿vale? luego además de las pruebas psicométricas también se encuentran entrevistas estructuradas que tienen formato informático ¿vale? hoy en día con todos los avances que hay pues también llega a la aplicación de test son programas que se pueden utilizar programas informáticos para analizar registros fisiológicos ¿vale? también se utiliza para la obtención de licencia de conducir son baterías que se utilizan de manera con formato informático seguramente cuando habéis ido a renovar el cambio de conducir y habéis tenido que pasar alguna de las pruebas que os hacen alguno lo habéis hecho gracias a un a un programa informático alguna de las de las pruebas que os pasan luego está la evaluación a través de internet se aplican diferentes herramientas de evaluación a través de internet pueden ser cuestionarios de personalidad pueden ser cuestionarios de adicciones son evaluaciones pero se utiliza internet para poderlas hacer importante al hacer este tipo de evaluaciones lógicamente tenemos que contar con una calidad métrica de estos ítems pero también tenemos que asegurarnos de que las respuestas van a tener una seguridad van a estar al hacer de manera online por internet tenemos que asegurarnos de que la respuesta que dé la persona evaluada quede insegura ¿vale? se va a evaluadas también por nuestra parte necesitamos que haya un cierto control es decir que la persona que conteste el test sea la persona que a nosotros nos interese que conteste es decir tenemos que tener unas medidas de control para evitar la suplantación y una serie de garantías tecnológicas para que funcione esa evaluación por internet ¿vale? y luego también tenemos test basados en la realidad virtual tenéis ejemplos en el manual uno de ellos es el test de actitudes hacia la comida y el virtual del DBH este es un es un último apartado que tenéis para que pues empecéis a por lo menos a que os suenen algunos de los programas informáticos y de los test informáticos que existen ¿no? sabemos que todo lo que tiene que ver con el formato informático con internet está evolucionando mucho y desde la psicología en algunos ámbitos pues también se está trabajando y con buenos resultados lo único como siempre que es una herramienta más que nos puede ayudar ¿vale? bueno hasta aquí las directrices y guías en el uso de los test psicométricos los podéis ver en la última parte de este tema ¿vale? son diferentes directrices que se dan desde diferentes organismos para tener en cuenta cómo usan los test la importancia de la traducción y la adaptación de los test teniendo en cuenta la equivalencia lingüística cultural directrices para esta evaluación informatizada que estamos hablando o de esta evaluación a través de internet ¿vale? le echáis un vistacito y veis los diferentes ejemplos y las diferentes directrices que os ofrece bueno pues ya estamos compartiendo entonces bueno uno de los temas es esto en el 6 técnicas psicométricas entonces bueno yo no voy a dar la parte de teoría de acuerdo porque ya hemos quedado que está perfectamente clarísimo en el libro mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar lo que sí es importante es que entendáis que es un test ¿vale? la estandarización la varimación ¿de acuerdo? las clasificaciones es decir que cómo se cómo se cómo se clasifican qué usos tienen en fin cómo están elaborados cómo pueden ser las respuestas hay de muchos tipos hoy vamos a ver algunos y entonces pues ya vais a ver también con algunas variaciones pero bueno hay de muchos tipos ¿no? y luego esto sí que es importante que entendáis bien la diferencia entre la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem ¿vale? entonces en la teoría clásica de los test que es como si digamos una de las maneras de obtener la puntuación total del test la puntuación es la que se obtendría digamos si se pasase infinitas veces ¿de acuerdo? no hay correlación entre la puntuación verdadera y el tamaño del error y los errores de medida en el test no se relacionan con los errores en otro test ¿de acuerdo? se utiliza un baremo con una escala única aunque no es muy exacto eso es una limitación digamos ¿no? o sea imaginaos por ejemplo un test en el que después de esta versión vamos a suponer cuantas más puntuaciones pongo yo pues se supone que más extravertidos son ¿de acuerdo? esa correlación no va a ser siempre la misma no tiene por qué haber la misma diferencia entre puntuar 40 y puntuar 20 o sea 40 en esa escala no tiene por qué ser exactamente el doble de extravertido es el doble de puntuación pero no quiere decir el doble de extravertido necesariamente en cambio en la teoría de respuesta al ítem lo que se analiza es la relación que existe entre un ítem concreto y el rasgo que genera esa conducta ¿de acuerdo? por eso es teoría de respuesta al ítem o sea el estudio es digamos ítem a ítem cuanto más extravertido o sea en un test que se hubiera construido desde esta perspectiva ¿vale? cuanto más extravertida sea yo mayor probabilidad tendré de puntuar positivo en un ítem concreto por ejemplo me encantan las fiestas multitudinarias ¿de acuerdo? ¿se entiende? o sea aquí el análisis se hace ítem a ítem y la correlación es digamos entre la probabilidad de o sea la estadística es la probabilidad de puntuar en ese ítem concreto en función de una mayor de un mayor valor de la variable que esté midiendo ese ítem ¿vale? en el caso por ejemplo que he dicho pues la la versión ¿vale? bueno las diferencias esas que aparecen en esa tablita en la 6.1 de vuestro manual pues señaladoslas ¿vale? como importantes ¿vale? bueno entonces ya luego cosecha propia ¿vale? porque como ya hemos dicho que no lo vamos a dar teoría que os voy a contar que os voy a contar que consideré que os aportan pero el manual está más que suficientemente explicado pues en fin que sepáis que el Consejo General de la Psicología aquí veis cop.es cop colegio oficial de la psicología punto es digamos que es un organismo por encima de de cada uno de los colegios profesionales de las comunidades autónomas digamos es un organismo supra que está por encima pues tiene un montón de servicios de comisiones podéis mirarlo porque tenéis que mirar todo esto ¿vale? como futuros profesionales tenéis que conocer todo esto entonces tiene una comisión que es para la evaluación de los test ¿de acuerdo? entonces lo que hacen es revisar test y emiten informes sobre los test un día preguntabas me parece que tú preguntabas ¿cómo sé qué test elegí? ¿no? bueno pues no es de quien usa quiero decir que lo primero que hay que saber es yo qué quiero medir derivado de mi proceso de evaluación tema 2 ¿de acuerdo? vamos a suponer que quiero medir depresión o inteligencia o ansiedad o lo que sea bueno entonces me voy a los catálogos a la bibliografía de test que miran esa variable que yo quiero medir y reviso qué calidad tienen ¿cómo lo reviso? pues lo reviso basándome en la bibliografía revisando qué opinión ha emitido el colegio oficial de psicólogos respecto a la balde de ese test digamos a la fiabilidad si el baremos adecuado si la muestra suficiente etcétera etcétera ¿vale? entonces que sepáis que esta comisión digamos o la comisión de test pues evalúa los test más importantes que están en el mercado y que podemos encontrar ¿vale? entonces pues por ejemplo aquí ¿vale? evaluación de los test en España de los test editados en España y aquí tenéis varios test el 10-2 que es para la evaluación de la función ejecutiva y veis que hay un archivo ¿no? un PDF en cada uno de los test que han evaluado pincháis ahí y tenéis el informe ¿de acuerdo? ¿se entiende? ¿vale? pues a ver aquí que bueno os he puesto las direcciones para que os vayáis de excursión ¿vale? para por la página del COOP y que veáis varias cosas pero que sepáis que esto existe y que te pone la validez la fialidad la calidad de la muestra la traducción la actualización del baremo en fin pone un montón de cosas ¿vale? bueno luego esto no os lo olvidéis ¿vale? en capítulo 6 lo de los botones azules que decías tú que está en la web aquí también pues hablan fijaos Carmen Moreno era profesora en este departamento que ya se jubiló el año pasado o el anterior me parece Isabel Ramírez está ahora y bueno Cristóbal me parece que también pero Isabel Ramírez es vuestra profesora una de vuestras profesoras y creo que Cristóbal Calvo también y de hecho son los que contestan no sé si os habéis fijado son en el foro cuando hacéis cuando otros compañeros si no habéis hecho ninguna pues son los que contestan ¿vale? bueno en el capítulo de Sanzi Torres el ejercicio que tenéis que no lo vamos a revisar completamente aquí es con el Vera si os acordáis estuvimos viendo el Vera que es la escala esta que por ejemplo la de Carmen Moreno ¿vale? publicado en TEA que recibió un premio además lo vimos en medio de la página de TEA cuestión de desajuste emocional y recursos adaptativos en infertilidad entonces plantean un caso ¿de acuerdo? y os ponen ejemplos de preguntas os ponen siete preguntitas y veis que tienen cinco opciones de respuesta en la escala Likert de uno a cinco de menor a mayor ajuste digamos de la expresión de Likert con como tú te sientes o lo que tú piensas ¿vale? desde absolutamente falso uno hasta cinco absolutamente verdadero bueno se le han se aplican es un test que es autocorregible o sea vimos en el otro día que tenía tiene una segunda hoja por debajo donde se calcan digamos las cruces que tú marcas o los titulitos que marca el usuario y con eso se obtiene una puntuación directa para cada uno de los miembros de la pareja ¿de acuerdo? con cada uno como vimos que tenía un baremo distinto para el hombre y para la mujer ¿os acordáis? en cada uno de los cuatro factores que mide pues tú obtienes la puntuación directa para cada uno de esos factores en el caso de Ana y en el caso de Juan de esta pareja y con eso te vas al baremo que está en el manual y de la puntuación directa obtienes la puntuación sentir ¿de acuerdo? la puntuación sentir por ejemplo en desajuste emocional de Ana es la primera vemos que la directa es 80 y la puntuación sentir 95 quiere decir que en desajuste emocional solo 5 de cada 100 mujeres puntuarían más que Ana es decir que está en un centíl muy alto ¿de acuerdo? se corresponde casi casi con dos desviaciones típicas por encima de la media que vimos el otro día en la equivalencia de escalas que era centíl 98 si no recuerdo mal ¿de acuerdo? es decir que tiene una puntuación muy alta ¿vale? en cambio en otras en recursos por ejemplo el segundo valor no veo bien aquí pero vamos creo que tiene un centíl 35 ¿no? o sea una puntuación bastante baja bueno si necesitáis consultar algo más sobre el DERA pues tenéis también alguna información ahí en TEA como sabéis bueno aquí tenéis otros artículos respecto a la elaboración aplicaciones del DERA etcétera que estos os los podéis descargar porque están gratis en TEA ¿de acuerdo? y bueno y pues hacéis el ejercicio porque lo que es importante que recordéis en el DERA son los factores que ahí valemos distintos para hombres y para mujeres y que finalidad tienen sobre todo ¿no? que sepáis interpretarlo que sepáis interpretar una escala en ti vamos no tiene ningún misterio ¿vale? entonces bueno como esa es una práctica que la tenéis que hacer vosotros si alguien tiene alguna duda por favor me lo dice y os ayudo ¿vale? o por correo o por teléfono o como proceda o nos hacemos un zoom en un momento dado ¿vale? pero vamos a ver otros ¿de acuerdo? porque aquí de lo que se trata es de que también de que conozcáis otros materiales y otras aplicaciones entonces el Pai es uno de los cuestionarios de los inventarios que más se utilizan en esperar un momentín un momento y ahora vuelvo ahora vuelvo ahora vuelvo vale ya está ¿sabéis en qué se diferencia un cuestionario de un inventario? ¿alguien lo sabe? ¿alguien lo sabe? pues la única diferencia es que el cuestionario tiene el ítem formulado en forma de pregunta en forma interrogativa y el inventario en forma de de afirmación y tú tienes que pronunciarte sobre si estás conformes con el contenido de ese ítem ¿de acuerdo? bueno entonces lo primero que viene en cualquier manual es lo que se llama la ficha técnica siempre cuando vayáis a utilizar un test lo primero que tienes que mirar es la ficha técnica ¿de acuerdo? en todos los manuales viene ficha técnica y en todos ellos viene esto viene el autor original quien ha hecho la adaptación española ¿vale? si se puede en este caso se puede aplicar individual y colectivamente o sea tú puedes tener 20 personas sentadas les das un cuestionario a cada uno de ellos y lo hacen a la vez no tienen por qué interferir se puede aplicar colectivamente en una prueba que se yo de selección o lo que sea ¿vale? ámbito de aplicación importantísimo adultos 18 años en adelante ¿de acuerdo? esto es muy importante porque si tenéis alguien que tiene 17 años no podéis utilizar tendréis que utilizar otro ¿vale? perdón luego os dice qué finalidad tiene evaluación de la psicopatología de adultos mediante 24 22 escalas 4 de 4 de validez 11 clínicas 5 de consideraciones para el tratamiento y los escalas de pasiones interpersonales y el baremo en población nos da tres baremos fijaos ¿eh? población general población clínica y población universitaria entonces cuando tú corriges el test seleccionas con qué baremo vas a comparar a tu sujeto me explico usualmente utilizaremos a la población general pero imaginad que tenemos una persona con una depresión o con un trastorno esquizoafectivo a lo mejor nos interesa compararlo con la población clínica para ver si dentro de ese grupo todavía encima está mucho peor ¿de acuerdo? o con población universitaria es decir gente que tendrá más de 18 años pero en fin con unos rangos de edad más limitados porque el de población general luego en el manual vendrá cómo está compuesta la muestra y veremos que hay tantos tantas personas de tal grupo de edad tantas de tal otro grupo de edad a lo mejor si la persona que tú estás evaluando tiene 22 años y es universitario igual tiene más sentido utilizar el baremo de población universitaria ¿me explico? eso ya dependerá pero eso fijaos porque es muy importante y cuando hagáis la corrección online con TEA que le tengáis que picar la corrección las respuestas que ha dado el sujeto luego te pedirá qué baremo quieres te lo preguntará aparecerán tres pestañitas y en este caso estas tres opciones población general población clínica población universitaria ¿vale? y luego porque está compuesto material de aplicación manual de aplicación corrección interpretación manual técnico este tiene dos tochos así de gordos hoja de respuestas y pinte corrección ¿vale? y pinte corrección son los usos que tú compras porque si no no lo puedes corregir ¿vale? bueno entonces aquí bien aquí os he puesto haber escaneado cosas del manual para que veáis cuál es la composición de las escalas ¿vale? en cualquier test lo primero que vamos a mirar son las escalas de validez porque la validez aquí no quiere decir validez en el sentido psicométrico ¿no? sino lo que quiere decir validez aquí es el grado de distorsión en la respuesta si el sujeto ha pretendido disimular sintomatología y presentarse como que no le pasa nada y está estupendo o todo lo contrario ha querido causar una impresión negativa y entonces ha extremado y ha exagerado la sintomatología ¿de acuerdo? bueno entonces lo primero que vamos a mirar son las escalas de validez si las escalas de validez están fuera del rango de aceptación que ahora lo veremos entonces ya no hace falta que siga no vale para nada se acabó me explico quiero decir si me ha contado una atrapalada pues ¿qué voy a interpretar? ya sé que es una atrapalada tendré que indagar en por qué qué motivaciones tiene para la distorsión porque además en las escalas de validez veré si el sentido de la distorsión es hacia la simulación o la disimulación disimular es que yo estoy fatal pero hago como que estoy bien ¿vale? entonces la escala de impresión positiva estará muy elevada ¿de acuerdo? estará por encima del rango de aceptación si yo estoy no estoy tan mal pero en cambio quiero causarte la impresión de que estoy fatal que sé yo pues porque quiero coger la baja o quiero pedir una indemnización o que sé yo o la invalidez o vete a saber si hay algún beneficio ahí o a lo mejor un beneficio secundario de tipo psicológico no crematístico digamos ¿no? si no por otros motivos tendría que indagar pero lo que es el test en sí ya no me serviría para nada ¿de acuerdo? bueno luego vienen las escalas clínicas vienen pues un digamos los grandes grupos patológicos ¿vale? quejas somáticas ya os lo leeréis vosotros ¿vale? síntomas de ansiedad trastornos relacionados con la ansiedad depresión manía paranoia esquizofrenia luego de los rasgos de personalidad en realidad de trastornos de personalidad vienen los dos grandes grupos del cluster B más patológicos digamos los rasgos límites sin los rasgos antisociales de personalidad y luego problemas con el alcohol y problemas con las drogas ¿vale? ¿todos los que estén en la escala de validez? la inmensa mayoría van teniendo escalas de validez en el ámbito clínico por ejemplo puedes permitirte el lujo de utilizar escalas que por ejemplo yo que sé pues tener la educación de Beck no tiene escalas de validez pues estás en el ámbito clínico asistencial puedes usar el Beck tranquilamente pero yo que trabajo como perito el Beck si me lo distorsionan yo no tengo manera de evaluar la distorsión entonces en el ámbito forense siempre procuramos utilizar primero instrumentos específicamente forenses que hay muy poquitos entonces ¿qué hacemos? utilizamos los clínicos que hay claro pero de los clínicos que hay procuramos seleccionar los que tienen medida de la distorsión porque si no yo no puedo acreditar que esas cruces las ha puesto honestamente el sujeto y como mi obligación metodológica como perito es dudar cuestionar dudar ni me lo creo ni me lo dejo de creer yo lo tengo que acreditar para eso tengo que tener datos en los que apoyarle ¿me explico? entonces ahora los grandes cuestionarios tienden a hacerse los grandes cuestionarios inventarios tienden a hacerse con escalas de validez ahora escalas sencillas de una cuestión concretita y tal pues muchas veces no tienen ¿vale? entonces en el ámbito clínico te pueden servir pero en otros ámbitos como el mío por ejemplo el pericial no ¿de acuerdo? bueno entonces estas son las escalas clínicas luego escalas relacionadas con el tratamiento la agresión las actitudes que tienen en su vuelta hacia la ira la asertividad la hostilidad y la agresión ideas suicidas estrés falta de apoyo social o rechazo al tratamiento o sea estas variables están relacionadas con el seguimiento del tratamiento ¿de acuerdo? por tanto con el pronóstico también dos escalas de rasgos de personalidad relacionados con la relación interpersonal que son la dominancia y la afabilidad ¿de acuerdo? y luego lo que son las subescalas cada uno de los trastornos de los grandes de las grandes categorías clínicas escalas clínicas que acabamos de ver ¿no? esquizofrenia paranoia tal rasgos límites rasgos antisociales ansiedad pues ahora cada una de ellas viene en una segunda página desglosada en componentes ¿vale? entonces fijaos por ejemplo en quejas somáticas luego te van a dar una puntuación para los síntomas de conversión especialmente alteraciones motoras o sensoriales para síntomas de somatización o para la hipocondria es decir las preocupaciones somáticas ¿vale? en la ansiedad fijaos os lo da desglosado para los tres componentes de la respuesta cognitiva emocional y fisiológica porque no tienen siempre por qué estar las tres elevadas ¿de acuerdo? y eso es importante para que pues dentro de la planificación del tratamiento si tú tienes una persona con mucha ansiedad fisiológica pero poca cognitiva las estrategias terapéuticas tendrán como encaminadas a disminuir esa ansiedad fisiológica ¿de acuerdo? bueno los trastornos de relaciones con la ansiedad también vienen desglosados en trastorno obsesivo compulsivo fobias o estrés postraum sintomatología traumática de estrés postraumático en la depresión igual que en la ansiedad desglosada positiva emocional y fisiológico ¿de acuerdo? en la manía lo mismo nivel de actividad ideas de grandiosidad o irritabilidad en la paranoia también ideas de sentimientos de hipervigilancia suspicacia de ideas de persecución que son ya ideas delirantes aunque claro todo hay que valorarlo en el contexto ¿no? por ejemplo yo que veo muchas veces gente que sufre acoso laboral o que ha sido denunciado por lo que sea en esas personas que son víctimas de pues eso esta escala se suele elevar porque es una reacción a lo que están viviendo entonces hay que tener cuidado que aunque tú veas una elevación aquí no necesariamente quiere decir que esté delirando que tenga un trastorno delirante de delirio paranoide a veces simplemente es una reacción vivencial a una situación que esté viviendo ¿de acuerdo? o ideas de resentimiento los paranoicos son muy resentidos no olvidar nunca en la esquizofrenia lo mismo experiencias psicóticas indiferencia social o alteraciones del pensamiento en los rasgos límites inestabilidad emocional alteraciones de la identidad relaciones interpersonales problemáticas autoagresiones en los antisociales conductas antisociales egocentrismo y búsqueda de sensaciones que ya sabéis que es un rasgo característico de las personalidades extravertidas que tienden a como se aburren pues tienden a la búsqueda de sensaciones y eso se relaciona con la personalidad antisocial en el sentido de que son buscadores de emociones por lo tanto consumen drogas conductas de riesgo conducción temeraria etcétera etcétera ¿vale? esa es la relación digamos en agresión actitud agresiva agresiones verbales agresiones físicas bueno ahora lo leeréis despacio porque esto es muy largo ya veis ¿no? ahora veremos el perfil y veis que se ha pero esto es para que tengáis una idea de exactamente este test que mide ¿vale? porque ya veis que ponía evaluación de la personalidad pero en realidad de personalidad hay rasgos mínites rasgos antisociales dominancia afabilidad como rasgos y todo lo demás es psicopatología ¿de acuerdo? o sea que no a veces este es el test que yo creo que el título no responde al contenido o sea eso pero bueno uno tiene que conocer el contenido ¿vale? de personalidad no habla mucho habla más de psicopatología ¿de acuerdo? ¿lo estáis viendo? sí, sí vale sí, bueno son trescientas y pico preguntas ahora y se contesta con cruces de uno a cinco ¿no? también o de uno a cuatro ahora no me acuerdo ahora veremos la hoja de respuestas bueno luego aquí vienen fijaos índices complementarios y vienen cinco estos índices cinco índices complementarios de validez que también son complementarios a las escalas de validez ¿de acuerdo? esto también se interpreta en el sentido de la distorsión cuando están fuera del rango digamos es que está distorsionando pero fijaos hay uno que es muy interesante que es el índice de simulación lo veis ¿verdad? en la segunda casi ya esto lo vamos a ver ahora en el perfil claro si esto te sale muy elevado y en las escalas de validez sobre todo la escala de impresión negativa te da muy elevado pues ya lo puedes tirar porque lo que está haciendo es presentarse con más sintomatología que la que de verdad tiene ¿de acuerdo? luego los índices potenciales importantísimos sobre todo el índice potencial de suicidio y de violencia ¿de acuerdo? otros índices estimados relacionados con el alcohol y las drogas bueno el material este ya lo miraréis y aquí tenemos por ejemplo un perfil el que aparece en el manual ¿vale? aquí las primeras lo primero que tenemos que hacer es analizar las escalas de validez ¿vale? las cuatro que hemos visto veis que fijaos nos da la puntuación en puntuación directa ¿vale? la primera columna esta lo veis de números y al lado nos aparece la puntuación T ¿vale? puntuación T media 50 desviación típica 10 ¿de acuerdo? eso lo pone también en el test en todos los test ¿vale? lo tenéis aquí media 50 desviación típica 10 aunque no se ve muy bien pero es lo que pasa ¿vale? entonces fijaos este sombreado que aparece aquí a la izquierda o sea más oscuro me parece que sale en verde sale en verde en el cuestionario real ¿no? esto es una esto es sepia no sé que han puesto ahí entonces sale en verde fijaos que está por debajo de 60 la puntuación típica una desviación por debajo ¿de acuerdo? o sea 50 es la media la T50 que aparece aquí es la media 60 es una desviación típica ¿de acuerdo? 70 ya serían dos desviaciones típicas ¿de acuerdo? entonces todo lo que esté por debajo de 60 está en la media porque una desviación típica es lo mismo que la media quiero decir estadísticamente no tiene ninguna significación entre 60 y 70 significa que bueno la puntuación es moderadamente elevada pero moderadamente y por encima de 70 ya estamos en una puntuación de interés clínico porque ya estamos dos desviaciones típicas por encima ¿se entiende? bueno de todas maneras todo esto lo dice el manual pero yo os lo explico aquí para que lo podamos interpretar ¿vale? entonces las escalas de validez están todas dentro del rango de aceptación dentro todas de la zona verde por lo tanto el cuestionario es válido aquí el punto de corte sí ahora vamos ahora vamos aquí abajo en 40 aquí en el 30 cuando 40 sería una desviación típica 30 serían dos ya por debajo de 30 sí que sería pero estamos midiendo patología entonces estamos midiendo patología entonces cuanta menos patología pues mejor para ti hombre a ver lo que pasa es que vamos a ver si tú tienes esta persona por ejemplo en paranoia bueno parece que da 48 me parece que pone aquí 48 una de 48 imagínate que te da 20 en paranoia eso es un ingenuo se las van a dar todas o sea a ver ¿por qué sobrevive la por qué la genética paranoide persiste a lo largo y a lo largo de la evolución del ser humano cuando somos seres sociales hombre porque en algunos casos la amenaza puede ser verdad entonces el paranoico la verá venir de más lejos claro verá venir tantas cosas que luego no sean verdad que le generaran muchísimos problemas pero en fin en cierto sentido de la autodefensa y del peligro hay que tener ¿me explico? ¿de acuerdo? entonces en este caso vamos a ver vemos que las escalas lo primero que hay que hacer es analizar la validez las escalas están dentro del rango de aceptación ¿vale? de validez por lo tanto seguimos adelante cuestionario es válido vamos a ver las escalas clínicas que es lo siguiente que tenemos que hacer bueno vemos que aquí la ansiedad está disparada la depresión también y está no sé cuál es me parece que es los rasgos límites de la personalidad está en 71 también ¿vale? sin embargo ya vemos que no hay paranoia no hay manía no hay esquinafrenia o sea tenemos un misto ahí de ansiedad depresión en una personalidad que tiene un componente límite que ahora veremos en qué consiste ¿vale? claro como buen límite el potencial de agresión está muy alto ¿de acuerdo? ahora fijaos fijaos en algunas escalas también aparece por debajo de 50 aparece alguna zona clareada lo veis ¿no? veis donde estoy poniendo el cursor por ejemplo en la ansiedad entre 20 y 40 también cambia de color ¿eso qué significa? que tiene muy si alguien puntuase aquí puntuase 20 en la ansiedad ¿qué significa? que tiene muy poca ansiedad que tiene llamativamente poca ansiedad ¿vale? si yo tengo alguien con una llamativa poca ansiedad es decir que no tiene miedo que no se altera porque la ansiedad tiene mucho que ver con la preocupación con el miedo ¿no? bueno también con la hostilidad pero sobre todo con la ansiedad con el miedo quiero decir y a la vez me puntuase muy bajo en afabilidad yo tengo que saber que esa combinación yo tengo que saberlo porque soy psicólogo como por el test yo tengo que saber que esa combinación es muy característica del psicópata ¿vale? poco miedo y poca afabilidad a lo mejor lo que tengo es un o un o un destalentado que no tiene miedo a nada ya está frontalizado y no tiene capacidad de anticipación ni de planificación o a lo mejor tengo un psicópata alguien con difícilmente condicionable al castigo y por lo tanto difícil de socializar ¿de acuerdo? se entiende entonces esa es la razón por la que en algunas escalas una puntuación por la izquierda digamos ¿no? en el extremo izquierdo en el extremo bajo de las puntuaciones puede tener una significación clínica de interés y por eso las han marcado como cuidadín ¿vale? igual que aquí por ejemplo en los rasgos de personalidad veis que la media está entre la han puesto entre 45 y 60 ¿vale? la zona verde que es la que ha precipitado más oscura pero luego las zonas alguien que te puntuase muy bajo en dominancia querría decir que es una personalidad completamente sumisa y dependiente sería un problemón ¿de acuerdo? o sea hay variables de las que es mejor no tener casi nada pero lo normal es tener una puntuación promedio hay algunas que dependiendo del significado tener una puntuación muy alta por la derecha o muy extrema por la izquierda tiene un sentido clínico que hay que saber interpretar ¿vale? bueno este ya hemos visto que tenía ansiedad depresión y rasgos únicos ¿de acuerdo? vale bueno vemos que no tiene síntomas somáticos dentro de ansiedad están las tres subescalas elevadas ¿vale? cognitiva tal pero vemos que en depresión también aunque en menor medida o sea lo que prima es la ansiedad y luego vemos que en la escala de manía aunque no tiene manía está muy irritable tiene mucha irritabilidad ¿vale? que la podemos relacionar con la ansiedad ¿de acuerdo? y luego vemos que en las escalas límite sobre todo la inestabilidad emocional y las autoagresiones son las que tienen mayor puntuación y luego las actitudes agresoras las tendencias agresivas también están muy muy altos que eso lo podemos relacionar con la inestabilidad emocional y con los rasgos límites de personalidad que sabemos que son personas con tendencia agresiva hétero y autoagresivas ¿vale? muy autoagresivas también ¿vale? el resto de las escalas de validez de los índices complementarios están dentro de los límites aceptables como hemos visto también por lo tanto no está simulando fijaos el índice de simulación está aquí en 50 y algo entre 50 y 60 aquí donde pongo el cursor están dentro de lo aceptable afortunadamente a pesar de ser de tener muchos rasgos límites el índice de potencial de suicidio está por debajo del punto de corte o sea los límites tienen muchas ideas autolesivas autolíticas que siempre es un riesgo potencial con ellos hay que tener de que eso hay que saberlo entonces en este caso parece que no van por ahí los tiros en estos momentos en otros puede ser y luego los relacionados con el consumo de drogas bueno es lo característico de los trastornos límites no como son tan impulsivos muchas veces calman esa impulsividad y tienen tendencia a las conductas adictivas el consumo de alcohol y drogas suele ser bastante problemático muchas veces y luego viene en muchos test también no solo en este el análisis de los ítems críticos o sea luego hay algunos ítems críticos que se han relacionado con mayor grado de patología entonces te lo señala porque tú no puedes estar repasando de una en una las tres ciencias y pico preguntas ¿de acuerdo? entonces te los apuntan ¿no? riesgo autolesivo riesgo de agresiones estresores traumáticos sigo teniendo pesadillas sobre el pasado o falta de integridad entonces esto te sirve a ti para indagar luego en la entrevista también clínica sobre el significado y el o sea cómo encaja esto en la en la patobiografía de la persona ¿de acuerdo? bueno ¿lo habéis entendido? bueno luego en fin vienen una serie de puntuaciones que no me voy a entretener en explicaros aquí que ya las sabéis vosotros porque vamos a ver otros vienen puntos de corte por encima de en puntuaciones T por encima de los cuales ¿de acuerdo? significa por ejemplo que hay simulación o que no hay simulación ¿de acuerdo? por ejemplo aquí pautas de interpretación de las puntuaciones T en la escala de simulación por encima de 107 son muy poco frecuentes en muestras clínicas y tienden a darse cuando se está fingiendo un trastorno mental grave ¿de acuerdo? entre 82 y 106 se corresponde a más de una desviación típica y media por encima de la media clínica debe suscitar dudas acerca de si la persona está simulando ¿vale? o exagerando su sintomatología ¿de acuerdo? este es el formato del test hay cuatro respuestas estas son las instrucciones falso ligeramente verdadero bastante verdadero completamente verdadero como es un inventario veis que las preguntas hay 344 vienen en formato afirmativo soy una persona muy tranquila y relajada y luego tienes una hoja de respuestas con estas cuatro opciones si esto para ti se ajusta en algún grado ¿vale? ¿de acuerdo? se entiende como es que contesta y ya está bueno entonces hemos visto el PAI que es a partir de los 18 hay un PAI para adolescentes ¿vale? el formato es el mismo los perfiles son básicamente los mismos entonces vamos a verlo en un caso de una chavalica que yo vi 14 años que ha sufrido abuso sexual por parte de la pareja de su madre ¿vale? de hecho había claro yo cuando la veo no había juicio pero bueno se confirmó y había un montón de whatsapps que con eso ya que pasa el condenado ¿entendéis? o sea que lo acreditaban clarísimamente porque es que menos mal que algunos son tontos iban dejando rastro porque si no aún saldrían más impunes ¿no? bueno de todas maneras la familia porque claro este era la pareja de la madre en fin la familia en este caso la madre y la familia de él y tal pues o no se lo terminaban de creer o le echaban la culpa a la cría que es bastante característico entre otras cosas porque claro con la orden de alejamiento él tiene que salir de casa por lo tanto deja de ingresar dinero ¿vale? me pongas esa cara es que es así la vida es que yo vengo de lampa ¿me entendéis? o sea es que mi realidad es la cara oculta de la luna pero es en la que yo he vivido 21 años y sigo viviendo entonces pero es que existe ¿sabéis? entonces bueno claro la chavalita presentaba un montón de de sintomatología ansioso depresiva insomnio mucha sintomatología fisiológica había perdido peso no disfrutaba tenía anedonia sentimientos de culpa bueno lo típico ¿vale? entonces este es el pie que sacó ¿vale? estas son las escalas de validez excepto excepto y frecuencia está pues un poco por encima pero bueno en conjunto todo se le puede dar por bueno porque luego el resto de los índices esperad un momentito vaya no está si es que este no tiene índices bueno pues está aceptable las escalas clínicas ya veis que ansiedad y depresión son las que más puntúan veis que está la media marcada con la raya en 50 ¿vale? T50 de la media una desviación típica 60 entre una y dos desviaciones típicas la han marcado en verde clarito y por encima de las desviaciones típicas excepto en manía que ya lo consideran de interés clínico a partir de una desviación y media típicas ¿vale? esta zona naranja y bueno pues entonces ya veis que efectivamente ansiedad y depresión son la sintomatología que presenta en mayor medida y luego aquí pues apunta sobre todo falta de apoyo social ¿no? es una cría de afabilidad y dominancia dentro de la normalidad ¿vale? dentro de las subescalas la ansiedad en los tres niveles y la depresión especialmente emocional y en menor medida fisiológica pero también y luego la inestabilidad emocional aquí aparece alta pero bueno pensad que en estas circunstancias y con la situación familiar que se crea y los niveles de ansiedad y depresión que tiene que puntúe alto en la escala de inestabilidad emocional no quiere decir que sea una personalidad límite ¿vale? hay que interpretarlo todo un poco dentro del contexto pensad que el resto de subescalas no tiene apuntes que estuviese en la media hombre lo que es normal es que esté más inestable emocionalmente claro pues por eso sí quiero decir que esta elevación aquí no hay que interpretarla necesariamente como formando parte de una de una personalidad límite sino como consecuencia de la elevación en ansiedad y depresión y de todo el contexto socio-familiar y jurídico-legal en el que está en la sala su frustración digamos que la deriva con actitudes agresivas ¿de acuerdo? ¿veis? siempre os viene en todos los test viene esto ¿cuál es la escala? media 50 desviación típica 10 ¿vale? entonces eso siempre es lo que tenéis que mirar de entrada para entender algo ¿de acuerdo? para interpretar la puntuación directa no quiere decir nada no sabemos cuál es el referente entonces siempre a la puntuación típica ¿de acuerdo? bueno luego hay otro test que también se utiliza mucho porque os hemos dicho el PAIA es entre 14 y 18 ¿de acuerdo? hay otros test que también se utilizan mucho en adolescentes y también en niños que es el SENA que corresponde a sistema de evaluación de niños y adolescentes ¿de acuerdo? tiene tres tramos de edad infantil entre 3 y 6 años primaria entre 6 y 12 y secundaria entre 12 y 18 ¿vale? lo veis aquí en la página de TEA claro a ver hay tres formas de contestar que conteste el propio niño salvo en la etapa de 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 infantil ¿no? que conteste los padres y que conteste el profesor o sea hay tres cuestionarios digamos para cada edad tú eliges el que quieres si quieres el de los padres le das a los padres ¿de acuerdo? al profesor y entonces bueno lo mismo en la página esta pues tenéis un montón también de información veis hay tres tres tramos de edad ¿vale? y dentro de cada tramo de edad pues tres formatos y este es el perfil ¿vale? entonces en este caso mirad es un chavalico al que yo veo nacido mujer y lo veo con 17 años que ya tres años antes había hecho la transición a varón ¿de acuerdo? es un hombre vestimenta distintos entornos sociales o sea yo lo veo ya como un chico ¿de acuerdo? está en tratamiento hormonal y no tiene intención de operarse más adelante quizá se lo plantea más adelante quizá pues las mamas pero en principio no tiene y el motivo del informe es cambio de sexo en el registro civil él ya se ha cambiado el nombre en el registro civil ¿vale? pero el cambio de sexo es otro proceso y además nuestra legislación únicamente permite una vez el cambio de sexo el nombre te lo puedes cambiar todas las veces que quieras de chico a chica como si te quieres llamar lita o sea me da igual pero cambiar de sexo a día de hoy en el registro se puede una única vez lo cual hace todavía más cuestionable que gente con una inmadurez notable todavía lo puede hacer porque sabemos que muchos adolescentes que ahora se identifican como transgénero o como una identidad sexual distinta como se cambia en la hora de sexo el arrepentimiento digamos o sea el fenómeno existe por supuesto la situación existe son personas que todos mis respetos y todo mi apoyo pero precipitarse en esos temas en unas edades tan tempranas cuando sabemos además que hay un porcentaje altísimo de gente que luego se arrepiente porque se da cuenta de que esa creencia de que su identidad no se correspondía con su cuerpo estaba ocasionado por problemas de la adolescencia de inestabilidad de falta de aceptación de sí mismo etcétera y pensaron que más en los tiempos en los que corren que lo tenemos hasta en la sopa que cambiarse que la identidad era la solución y no se dan cuenta de que no entonces lo de la ley hombre la ley se puede cambiar ahora las operaciones quipóricas ya no y los efectos hormonales algunos tampoco sobre todo cuando se sobreviven solamente una vez una vida puedas cambiar es un problema mundial ah no lo sé de momento es lo que hay de momento es lo que hay vale entonces bueno yo lo veo ya se llama Guillermo cuando lo veo es un chico muy listo muy maduro que lo tiene clarísimo desde pequeñín él ha considerado que era un chico la familia lo tiene cumplido con la madre la madre encantadora todo el mundo fenomenal el colegio muy bien los amigos muy bien la familia genial o sea no hay no hay ningún problema todo el mundo lo acepta lo ha entendido lo ha asumido y no hay ningún problema el chaval además super maduro para la edad para la edad a ver si nos vamos a pensar que cuando digo maduro con 17 años quiero decir maduro con 17 años no quiero decir maduro con 20 tuviera 40 vale pues un adolescente y ya está y entonces una de las cosas que yo tengo entonces la juega del registro pues me pide un informe para ver si efectivamente puede cambiar realmente ya tenía poco objeto porque con 18 años iba a cumplir la mayoría de edad o sea que aunque yo hubiera dicho otra cosa pues a los 18 años se lo hubiera cambiado pero bueno estaba en el procedimiento me cae pues me cae entonces este es el perfil del SENA de acuerdo yo sobre todo os lo traigo para que veáis el perfil del SENA este es el ejemplo de este chaval con 17 años pero bueno ya veis que yo aquí le pongo baremo de población general de 16 a 18 varones más mujeres porque no sé que baremo ponerle si es de mujeres o de hombres entonces pongo el de población general y a correr me complico más la vida entonces veis que hay tres escalas que también son de control de acuerdo las veis arriba verdad si es lo mismo o sea inconsistencia impresión negativa impresión positiva de acuerdo las puntuaciones que aparecen son lo mismo puntuación directa o puntuación típica de acuerdo veis que viene marcado hasta puntuación típica 60 es decir una desviación típica como positivo o sea como verde como centro de la media entre 60 y 70 que es una desviación típica bueno verde más clarito como nota de atención y ya por encima de 70 estamos claramente en el rango patológico salgo fijaos alguna escala por ejemplo esta que son índices globales este índice de recurso personal claro aquí lo patológico está por debajo lo entendéis no si uno tiene pocos recursos personales pues tendrá una puntuación t por ejemplo de 20 y entonces eso sería lo problemático este chaval está completamente en la media en todos los tipos de índices vale y luego la configuración del test es de problemas interiorizados y problemas exteriorizados de acuerdo dentro de los interiorizados están síntomas de ansiedad depresión ansiedad social somáticas postraumática obsesión compulsión ya veis que no apunta nada en ningún sitio y problemas exteriorizados problemas de atención impulsividad hiperactividad ira agresión conducta desaciente conducta antisocial que está perfectamente en la media vale o sea yo no detecto con esto ninguna psicopatología además en mi valoración en la entrevista también lo veo perfectamente normal pero bueno hay que cumplir con los protocolos vale y este es el resto otros problemas consumos de sustancia nada es un chaval deportista bien integrado buen rendimiento escolar bueno de hecho está en la universidad escalas de vulnerabilidades fijados problemas de regulación emocional esto es muy importante porque esto es un síntoma transdiagnóstico los problemas de regulación emocional vale que aparecen muchísimas patologías en este caso no tienen ningún problema con esa naturaleza búsqueda de sensaciones que sabemos que se relaciona con la antisocial con las drogas etcétera pues tampoco al revés es súper centrado vale y escalas de recursos personales autoestima integración de competencia social y conciencia de los problemas perfectamente en la media o sea un perfil absolutamente normal nada a destacar de acuerdo y le paso también un test que es el SIMAS que es una prueba de madurez de acuerdo tiene dos escalas de control deseabilidad social y adquiescencia vale fijaos que aquí las puntuaciones vienen en centil y en zetas de acuerdo da una escala de un valor promedio digamos de madurez psicológica que están en centil 45 para su edad vale y luego tres subescalas orientación al trabajo autonomía e identidad identidad es quizá lo que bueno identidad orientación al trabajo no sé por qué vio tan bajo porque el tío es un empollón y va muy bien ahora está pero en fin pensad que aquí para decir que una persona tiene ha adquirido la madurez suficiente como para tomar absolutamente todas sus decisiones está en un centil 83 o sea el punto de corte veis aquí que es 84 donde cambia el color de acuerdo entonces tiene una madurez normal para su edad pero no puedes decir que es la persona completamente madura ¿se entiende? o sea está en la madurez dentro de lo normal para algunas cosas más la autonomía por ejemplo y para otras algo menos pero todo dentro del rango de una desviación o sea pero no puedes decir que es una persona completamente madura ¿de acuerdo? ¿se ha entendido? ¿sí? bueno pues con esto lo exploré luego le pasé también funciones ejecutivas aquí tenéis el sí más que lo podéis mirar también en TEA podéis mirar en fin otras cosas que tienen en fin la descripción etcétera ¿vale? bueno y con esto y un bizcocho pues ¿vale?